La era de Joe Biden a cargo de la presidencia de los Estados Unidos seguirá representando una fuerte amenaza a la sostenibilidad del crecimiento y desarrollo de la economía nicaragüense, aseguró el economista independiente José Vélez. Desde inicio de 2019, tras la aprobación de la ley NICAAP, el gobierno del presidente Daniel Ortega enfrenta problemas para acceder a préstamos financieros internacionales como los otorgados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes han impuesto condiciones para su aprobación. Con seguridad se mantiene. Los creadores del NICAAP están ahí ahora en el poder y no creo que vayan a relajar porque incluso las condiciones han empeorado. Ellos crean la ley en el 2016, o sea, dos años antes de la crisis sociopolítica del 2018. Y la situación en derechos humanos, en transparencia de fondos, no se ha mejorado. Entonces, mientras no se mejoren, esa sanción puede incluso fortalecerse. Vélez resaltó que en materia de relaciones comerciales, Estados Unidos no haría ningún tipo de cambio debido a que nuestro país sigue siendo el principal socio comercial al exportar anualmente un 70% de nuestra materia prima. Datos oficiales de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua reflejan que el año pasado, solo por el régimen definitivo, Nicaragua exportó a Norteamérica un total de 1.402 millones de dólares. Yo creo que ahí no va a haber gran variación porque nuestra dependencia aumentó cuando se fue a la cooperación venezolana. Entraron los Estados Unidos como proveedores de combustible, o sea, diésel, gasolina ya listos y petróleo crudo, que es el que nos da energía de los búnkers. Eso no creo que cambie porque ha sido más bien la intención de Estados Unidos de generar esa dependencia. De tener a Nicaragua pues ahí con el 70% de las importaciones dependiendo de los Estados Unidos. Es una, digamos, una capacidad de poder que no van a perder. Trump de alguna manera había aportado la ayuda a los países del reino del norte. Eso posiblemente se va a reanudar, en el caso de la administración Biden, simplemente por el hecho de que él fue el precursor de esta estrategia que apuntara el desarrollo para contener pues las corrientes migratorias, por ejemplo. Sería interesante que, digamos, pudiésemos Nicaragua también beneficiarse de esos recursos, como en algún momento fue la intención de que lo fuera. Es decir, sin embargo, la crisis política nuestra realmente nos fue marginando, alejando de toda posibilidad. Vallardo Arce, asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, en diciembre pasado confirmó que el gobierno enfrentó dificultades para acceder a préstamos financieros internacionales, dificultando así el acceso a recursos económicos para hacerle frente a los efectos generados en marzo por la pandemia del coronavirus y el paso de los devastadores huracanes Iota y Eta sobre la costa caribe nicaragüense. Sin embargo, por las constantes gestiones lograron cerrar el 2020 con 11 préstamos internacionales, lo que representó un total de 784.8 millones de dólares al país.